Siempre cuál es el camino que iré por eso Si parece que el destino más lo alarga Para mi dolor y ese verde sueldo Donde crece el largo negros Toca el cielo y el sol de mi amor Y recente cuando tu nido calpe contigo Mi novenida lejos más te quiero Mi novenida piensa en mí Regreso, sé que el oro no tendrá tus besos Y es por eso que te quiero más Vida mía, si hasta tu aliento acercarte un momento de acaricidad Felicidad son mi vida Y quisiera llevarte a mi nombre Donde crece el camino que iré por eso Donde crece el camino que iré por eso Y ya parece que la huella va perdiendo el cielo Y buscando las estrellas ganan el cielo Todo su esplendorismo Todo su esplendorismo poco a poco Lejos más te quiero Lejos más te quiero Mi novenida piensa en mí 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 Lo siento en mí ¡Gracias!